Hola Sala Azul, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que hayan pasado un hermoso fin de semana en familia. Esta semana vamos a seguir trabajando con las emociones. ¿Se acuerdan cuáles eran las emociones que estuvimos trabajando? ¿Las repasamos juntos? ¿Vale? La emoción de la calma era la emoción verde. La emoción de la alegría era la emoción de color amarillo. La emoción que nos daba mucho miedo era la emoción de qué color? ¡Negra! Ahí está, ahí se ve. La emoción negra. La emoción que me daba mucha rabia, mucho enojo, ¿de qué color era? ¡Roja! ¡Ah! La emoción que me daba mucha, mucha tristeza era la emoción azul. Y la nueva emoción que vamos a agregar ahora es la emoción de qué color. ¡Muy bien! Es la emoción rosa, que es la emoción del amor. Ahora, que ya vimos las seis emociones, les vamos a pedir a un adulto que nos consigan seis frascos. Pueden ser frascos de plástico o frascos de vidrio. Si son frascos de vidrio, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque si se caen, se pueden romper y nos podemos lastimar. Si no, podemos hacer como hizo la seño. Que la seño agarra una hoja, un lápiz, dibujó la silueta de un frasco y a cada tapita le puso el color de la emoción. Mira, te voy a mostrar como hizo hasta ahora. Tenemos los seis frascos. Tenemos un frasco con tapa verde, con una tapa negra, con la tapa rosa, con la tapa roja, con la tapa amarilla y con la tapa azul. Bien, ahora que tenemos nuestros seis frascos, lo que vamos a hacer es, adentro de cada frasco, podemos dibujar o buscar en alguna revista o en algún diario, alguna imagen o dibujo de alguna emoción. Por ejemplo, yo encontré algunas imágenes. Mira, una flor. La flor a mí me da mucha, mucha calma. Entonces, voy a buscar el frasco que tenga la tapa del color de la emoción de la calma y lo voy a pegar adentro. La calma, ¿de qué color era? ¡Muy bien! ¡Era la verde! Entonces, la voy a pegar adentro del frasco verde. Voy a buscar otra imagen. Miren lo que encontré. Una araña. Las arañas a mí me causan mucho miedo. Entonces, la tengo que poner, ¿en qué frasco? ¡Muy bien! En el frasco que tiene la tapa negra. Una imagen más. Miren acá. Hace un ratito yo les conté. ¿Qué emoción me causaba a mí jugar con mis perros? ¿Qué color era? ¡Muy bien! Era la emoción de color rosa, que era la emoción del amor. Así vamos a hacer con los seis frascos. Espero sus fotitos y que me muestren cómo quedaron sus frascos. Les mando un beso enorme y los espero mañana. ¡Chau, chau!